Este es CNC Noticias Un cordial saludo pues el Presidente de la República destacó como motivante el hecho de llegar a las 2 millones de entregas del programa Ingreso Solidario liderado por el Departamento Nacional de Planeación Jenny Mayerly Amaya es de esas personas que nunca habían recibido ayudas del Estado y que afectada por la crisis del coronavirus se convirtió en la beneficiaria número 2 millones de este programa Soy madre cabeza de familia, tengo 3 chicos, ejercía como guarda de seguridad y en el transcurso de la pandemia pues me quedé sin trabajo Y por situaciones como esta, nació Ingreso Solidario Me llegó un mensaje diciéndome que como yo no recibía ningún beneficio de los que genera el gobierno, que yo había salido beneficiada El avance de esta ayuda económica ha continuado a raíz de cada ampliación de la cuarentena en el país, por lo que el DNP anunció una nueva noticia Después de la segunda semana de junio arrancaremos con un tercer giro Juntando, si sumamos los tres envíos, estamos hablando de cerca de 480 mil pesos El millón que nos falta recibirán el primero y el segundo unidos y el tercer giro lo haremos a esos 3 millones de hogares 480 mil pesos que llegarán a 3 millones de hogares que necesitan suplir sus necesidades básicas en medio de la pandemia Y desde el Departamento Nacional de Planación también se informó que entidades como Banca Mía y Mobi Están yendo a la puerta de la casa de los beneficiarios con los que no se ha logrado contacto Para hacer la apertura de los productos digitales y así entregar esta ayuda económica del Estado Desde Bogotá, les informo Paula Osorio Están yendo a la puerta de la puerta de los beneficiarios con los beneficiarios debuatbeno Gracias.